Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado Parámetros para reconocimiento de las placas vehiculares. La pregunta que uno mismo se hace, o siempre nos hacemos, ¿Qué cámara económica de bajo costo puedo utilizar que no sea profesional de tipo ANPR para poder captar la placa de un vehículo, de una moto, de una volqueta, etc. de forma relativamente eficiente que se pueda hacer un reconocimiento. Un reconocimiento, ¿Cuáles son los parámetros o condiciones que debo yo de tener para poder capturar la placa, poder ver la placa, la imagen y poder identificar las letras y los números? Por lo general, nosotros cuando colocamos una cámara, esto es lo que podemos visualizar. Prácticamente nada de la placa. Tenemos muchas cámaras que no son profesionales, que no son enfocadas. La placa ANPR. Y tenemos que considerar, ¿Qué tipo de cámara? Puedo poner una cámara análoga a lente fijo, las que vienen en los kits, las que son económicas, las que son meganama media, una análoga a lente varifocal, ¿Me puede servir? ¿No me puede servir? ¿A qué distancia puedo colocarla? ¿Cuántos kilómetros por hora? O puede ser una tecnología IP, lente fijo, o la tecnología IP, lente varifocal, o una cámara ANPR. Normalmente cuando los visitamos, si no hay muchos recursos, nosotros como técnicos, tenemos que ver cuál es la mejor opción. Si tenemos una cámara análoga a lente fijo, de 2 megapíxeles, de cualquier marca, nosotros podemos considerar las siguientes variables. Una es visión de día y de noche, ángulo de apertura horizontal, cuántos grados me abre la cámara, el movimiento vehicular, la velocidad que puede ir el vehículo, la distancia horizontal, que debe ir desde la placa o desde el carro hasta la cámara, la altura que debo de colocar, almacenamiento automático, significa que si almacena en una memoria de microSD las fotos de las placas o en el grabador. Almacenamiento visual, significa simplemente que es el video. Modificación del obturador. El obturador es aquel que se va a abrir y a cerrar para que entre más o menos luz. Mediante más rápido abre y cierre el obturador, se va a ver mejor. Los frames por segundo y desactiva los IER. Esto es importante desactivar los IER, porque si tienes una cámara económica y lo tienes activado en los IER, en los infrarrojos, lo que va a pasar es que se va a chocar contra la placa y no vas a poder ver. Se sugiere, en este caso, colocar unos leds laterales para poder hacer más clara la imagen. En este caso, como una cámara análoga al lente fijo, si se puede ver, siempre y cuando esté detenido el carro, esté detenido el carro, no a una distancia superior de dos a tres metros, significa que está muy cerca. La altura debe de ser a la misma altura donde está la placa, aproximadamente un metro. No tiene ningún software especial para hacer procesamiento de placas. Si almacena, como un video cualquiera, modificación del obturador, no. Por eso es que, si yo pudiera modificar el obturador, yo pudiera colocarle, aunque sea 5 kilómetros por hora o 10 kilómetros por hora. Los frames por segundos, normalmente estas cámaras son de 30. Tienes que buscar tanto el grabador como la cámara que tenga mayor frame por segundo. Y la desactivación del OIR, en estas cámaras económicas, por lo general no se puede, a no ser que la hagas manual, lo desactives, abras la cámara y físicamente lo desactivas, ya que no viene por lo general con software. Hay algunos que sí vienen con software, que son cámaras análogas, llamemos de gama media. Si tengo una cámara varifocal, lente variable. Lente variable es aquello que yo puedo aumentar o disminuir. ¿Qué es lo que puedo decir en esta tabla? La cámara, sí se puede colocar en el día, siempre y cuando no tenga contraluz. Si tienes contraluz, tienes que activar el VDR. En la noche, no vas a poder ver, siempre y cuando, sí lo puedes más o menos ver. Si activas, si la cámara es de gama media y activas el HLC dentro del firmware de la cámara. Detenido, prácticamente la cámara detenida o muy poquito, casi no se puede mover. 4 o 5 kilómetros a 1 metro de distancia del piso, no almacena de forma automática, almacena visual como un video cualquiera. Modificación del obturador no se puede y desactivar los IR depende del modelo y la marca. Como me estoy dándome cuenta que en las cámaras análogas, ya sea varifocal o sea lente fijo, no me permite mucha distancia desde la cámara hasta el carro. Si estoy en el día, sí puedo ver, siempre y cuando esté detenido o casi detenido el carro. Si es en la noche, debe tener la opción, ya sea el grabador o sea la cámara, de activar HLC para poder evitar el fogonazo. Y sobre todo, los IR, debo de desactivarlo para que no me rebote la luz. Cámara IP, lente fijo, ya sabemos que las cámaras IP son de mayor definición, son un poco más costosas que las cámaras análogas. En el día, si se ve, en la noche, este ya tiene software dentro de la cámara y si puedo modificar y activar, ya sea WDR, HLC, etc. El ángulo de apertura es de 2.8, me permite un movimiento de unos 7, 8, 10 kilómetros por hora, poco, pero algo superior a lo que era la análoga. De 4 a 5 metros de distancia desde la cámara hasta el vehículo. Altura 2 metros del piso, ya puedo elevarlo, ya no es necesario ponerlo a un metro, justamente a nivel de la placa. Almacenamiento automático no, quiere decir que captura la placa y lo pone en una base de datos, eso no hace. Almacenamiento visual sí, como un video cualquiera. Modificación del obturador sí, al poder el obturador hacerlo más rápido, entre abrir y cerrar para capturar la imagen, lo que va a pasar es que sí me va a permitir es tener un poco de velocidad en el vehículo. Los frames por segundos, 30 frames por segundos y desactivar los IR, sí me permite las cámaras IP. Cámara IP, lente varifocal, yo voy a una entrada de una ciudadela, yo quiero ver las calles de una ciudadela. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Por costos, te conviene una cámara IP varifocal. Varifocal, varifocal, ¿por qué? Porque es la que más cubre los parámetros, en el día si se ve bien, en la noche si tiene el software dentro de la cámara, lo que no tiene la análoga, o la análoga tiene pero muy básico, sí puedo modificarle el HLC. Movimiento de 10 a 15 kilómetros por hora, distancia de 5 a 7 metros, sí puedo ponerlo un poquito elevado. No tiene para capturar las placas y mandarla a una base de datos, sí puede almacenamiento visual. Modificación del obturador, sí. Frame por segundo, normalmente lo encuentro 30. Esto vamos a hacer una comparación de unas cámaras de 2 megapíxeles, 1080p y de 2 megapíxeles. Recordemos, mientras la cámara más resolución tiene, menos frame por segundo tiene. Entonces, eso es que tomar en consideración, meten más frame, mucho mejor. Y tenemos las cámaras profesionales ANPR. Entonces, si yo voy a necesitar capturar una placa con cámaras relativamente no costosas, debería de estar pensando en los parámetros y seleccionar una cámara IP varifocal, puede ser de 2 megapíxeles y que me grabe a 30 frame, 40 frame, 70 frame, etc. Tengo que tomar en cuenta la distancia, tengo que desactivar el infrarrojo para que no me vaya a chocar cuando esté apuntando la cámara. Preferir, si necesito luz, le pongo a los lados unos LEDs. Las cámaras ANPR son ya cámaras profesionales diseñadas para capturar placas y ya viene con una base de datos. La cámara mismo viene el software para grabar las características como modelo del carro, color del carro, la placa del carro, etc. Entonces, todas estas características sí son válidas o se pueden ser una cámara ANPR. Hay que tomar en cuenta que el precio de la cámara va a variar de la velocidad. Mediante más abre el obturador, mediante más frame por segundo, significa que la cámara va a ser más costosa. Entonces, puedo tener una cámara ANPR para 30 kilómetros, otro modelo más costoso de 50 kilómetros, otro de 100 kilómetros por hora, etc. Entonces, inclusive puede variar, va a variar dependiendo del software que tenga y los frames por segundos, la velocidad del obturador y la resolución también. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Me despido. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.